Cuando se queman florestas Sangra la vida Por la ganancia del hombre Que todo olvida En cada árbol que cae Crece el desierto Terencia de arena y sal Para nuestros nietos Se van muriendo los ríos Basura y veneno Peces de plata al sol Dolor y silencio Con gaviotas que ya no vuelen En sus orillas Tristeza de olor y aceite Que se eterniza La tierra sangra y reclama Por las heridas Ella que es nuestra casa Que es nuestra vida La tierra sangra y avisa Que no hay más tiempo Que no hay más tiempo Soy que se cambia todo O nos lleva el viento La tierra sangra y reclama Por las heridas Ella que es nuestra casa Que es nuestra vida La tierra sangra y avisa Que no hay más tiempo Que no hay más tiempo Soy que se cambia todo O nos lleva el viento O nos lleva el viento El cielo se llena de humo Se vuelve oscuro Sin sol, estrellas y aves No habrá futuro Los niños preguntarán Vacía las manos Por el verde que recibimos Y jamás cuidamos Los niños que un día fuimos También nos piden Que nos echemos por nuestro mundo Aún es posible Que el hombre despierte al fin De su loco sueño Porque este planeta vive Y no tiene dueño La tierra sangra y reclama Por las heridas Ella que es nuestra casa Que es nuestra vida La tierra sangra y avisa Que no hay más tiempo Soy que se cambia todo O nos lleva el viento La tierra sangra y reclama Por las heridas Ella que es nuestra casa Que es nuestra vida La tierra sangra y avisa Que no hay más tiempo Soy que se cambia todo O nos lleva el viento O nos lleva el viento Que no hay más tiempo No hay más tiempo Es nuestra vida